Siervo bueno y fiel, entras en el gozo de tu Señor, oiremos las palabras que hemos sido malvados y que nos va a mandar al lago de fuego. Esto es una decisión personal. Usted sabe en qué terreno usted está. Usted sabe a qué grado usted está dando el fruto que tiene que dar. Y termino con esta pregunta. ¿Eres fértil suficiente para producir la semilla de verdad que Dios te ha impositado en tu vida? Y si no lo eres, solo Dios puede darle a esa tierra los minerales que necesita. La otra pregunta que tengo para ti, ¿estás suficientemente comprometido para pasar por el trabajo que hay que pasar de limpieza, de purificación, removiendo esos obstáculos que hay que remover y añadiendo esos ingredientes que tienen que ser añadidos? ¿Estás comprometido con el Señor para hacerlo? Si no tienes buena tierra, si no estás comprometido, se te está acabando el tiempo. Yo te suelto a que venga delante de la presencia del Señor y le diga, Padre, en aquí haz conmigo lo que tú quieras. Tú conoces lo que me hace falta, briga en mí. Y la última pregunta que te voy a hacer, si todo eso está bien, está dando fruto, ¿a qué grado tú estás dando fruto? ¿Lo estás dando a 100? ¿Lo estás dando a 60? ¿O lo estás dando a 30? Analízate y analiza si no estás dando 100, ¿por qué no estás dando 100? ¿Son los afanes de la vida? ¿Son las preocupaciones? ¿Son tu falta de compromiso, tu falta de madurez? ¿O es tu falta de meterte más con Dios? Cuando digo meterte más con Dios, no estoy hablando de venir a la iglesia 7 días a la semana. Cuando digo de meterte más con Dios, estoy hablando de desarrollar una vida personal. Una vida con Dios, en la cual tú vas a ser nutrido y en la cual tú vas a recibir palabras. Dios te bendiga. Dios te guarde. La pastora con ustedes. Dios te bendiga. 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 Gracias.